... Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Ventulia, Biosfera Televisión, entrega de este viernes, 14 de octubre, una jornada en la que tendremos con nosotros en la entrevista a un candidato. Bueno, poco a poco vamos llenando los espacios de candidatos. Se conoció anoche, no constituye ninguna sorpresa, pero hay que escucharlo y hay que conocer exactamente qué le lleva a presentarse de nuevo a las elecciones. Suso Machín, alcalde de Tinajo, candidato a Tinajo por Coalición Canaria. Con él hablaremos y en tiempo de tertulia nos acompañarán hoy Domingo Rivero, Alberto Acosta y nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado, que ya está aquí. ¿Qué tal Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes Jaime. Estaba pensando yo cuando decías lo del candidato y demás, que vaya agenda política más intensa nos queda de aquí a mayo del 23. Ya de por sí suele ser intensa, pero aún más si cabe. La voluntad es la de conocerlos a todos y a todas, hablar con ellos y con ellas, escuchar sus propuestas, creérnoslas y el día de la gran fiesta de la democracia que ganen. Exacto, pero el caso es y mostrar un poco de cada uno para que luego todos los ciudadanos y ciudadanas puedan votar o acudan a votar. Y lo de creérnoslas, pues porque es el oficio nuestro. O sea, si viene aquí un candidato o una candidata y dice yo, voy a hacer, en fin, un templo. ¿Quién dios de? ¡Ay, hombre! ¿Qué vas a hacer tú? No, pues hay que creerlo, lógicamente. Ya tendremos tiempo después, si sale, de ver si era verdad o no que lo iba a hacer. Si no lo hace, pues ya la gente sacará conclusiones entre los que estamos nosotros mismos, porque nosotros también votamos. Hoy, hablando de cosas que se cumplen, es una de esas sensaciones un tanto agridulces. Bien porque acaba de nacer un nuevo recurso, la ciudad de Arrecife. Porque necesario, mal, pues porque es necesario y sigue siendo necesario. Y que lo mejor es que se utilizara muy poquito. Es de estas cosas, por eso digo, lo de la sensación agridulce. Hoy se ha presentado, esta mañana, en Titerroy, en la calle Ángel Ganivet, el comedor social del Ayuntamiento de Arrecife. El comedor social tiene una capacidad para 100 usuarios, incluso se podía ampliar 120 usuarios, y si hiciera falta, pues hacemos modificación del pliego. Sí que hemos estado trabajando, desde que entramos así, la alcaldesa quería hacerlo, y al final, pues es una realidad. Y a día de hoy, pues ya estamos con nuestro comedor social institucional, el primero que hay en toda la isla de Lanzarote, y la necesidad, la necesidad que existe. Tenemos, bueno, cuando entramos a gobernar, no teníamos ni base de datos de cuántas personas estaban en situación de calle, de cuántas personas estaban en alto riesgo de exclusión social. Y, pues, pues tenemos unos datos, tenemos todos los datos de las personas, estamos trabajando a pie de calle, esto es un comedor social que se abre todos los días, a las 12 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Se vienen por turno, las personas, intentamos estar totalmente coordinado el Ayuntamiento de Arrecife, pues, dentro del comedor social, con las personas que están trabajando aquí, que están llevando esto. También puedo decir que, después de la comida, a partir de las 2 de la tarde, pues tenemos un programa de inclusión. Nosotros decidíamos tener un comedor municipal propiamente gestionado por el Ayuntamiento de Arrecife, con independencia de que nosotros podamos subvencionar determinadas organizaciones, ONG o asociaciones que, evidentemente, se dedican a este tipo de cosas. Ha ganado una empresa que tiene bastante, yo creo que es una empresa prestigiosa, que además ha demostrado durante los años que sabe perfectamente cuál es el servicio que presta, un buen servicio. Y, bueno, es esta empresa Merlan la que gestiona el comedor. Bueno, pues, una realidad que estaba ahí, y estaba ahí desde hace muchísimo tiempo, esa necesidad que quizás la pandemia sacó a relucir. Y, bueno, pues, bienvenido sea, en este caso, por supuesto, este comedor social para atenderlo. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a las fiestas, porque en Lanzarote tenemos últimamente muchísimos conciertos para todos los gustos y todas las edades. En este caso, el Sunset Festival, que desemboca en Arrecife, también en la capital. Atención con el dúo estelar, dúo andaluz de Andy y Lucas, el próximo fin de semana. El Festival Sunset, que, como bien sabes, se está desarrollando por toda la geografía canaria y para nosotros es un placer, pues, tenerlo también en la capital de Lanzarote, en Arrecife. Yo, sin más, este Festival Sunset se ha organizado y ha sido liderado por parte de la Concejalía de Turismo y de Comercio. Y yo, sin más, le paso la palabra al concejal. Y centrándonos en estos conciertos, pues, decir que es una iniciativa de promotura a través del Gobierno de Canarias, donde desde el Ayuntamiento de Arrecife, evidentemente, hemos colaborado, porque es una excelente oportunidad, pues, para dinamizar el comercio y la hostelería de la zona comercial abierta, ¿no?, de Arrecife. Los conciertos tendrán lugar en el Parque Islas Canarias y arrancaremos este fin de semana con tributo al Canto del Loco y también a Juan Luis Guerra. El próximo sábado será el Plató Fuerte, con la presencia del dúo andaluz Andy y Luca, conocido, pues, por todo el mundo. Además, con la casualidad que en este año están celebrando el 20 aniversario y luego el domingo también tenemos una fiesta, concierto para los más chinijos, que también se lo merecen, evidentemente, así que desde aquí un llamamiento a los padres y madres con la banda de Los Piojillos. Bueno, pues, enseguida estamos con la entrevista. Antes vemos otra cosa. Y antes de esto, acaba de comunicarlo ahora mismo, estamos en prealerta por lluvias. Sí, para el fin de semana. Esta mañana veíamos que anunciaban un poco para lo que es el conjunto de Canarias y ahora nos ha llegado que, concretamente, Fuerteventura y Lanzarote, en prealerta por tormenta. Así que, bueno. Pero, bueno, fin. Agua. Agua, que viene muy bien. Agua, a ver si la ciudad lo resiste. En principio puede que llueva. Así que es lo que hay. Todas las alertas, prealertas y no sé qué, pues, muchas veces ya saben cómo viene la cosa. De momento, hace agua. Eso para el campo le viene muy bien. Bueno, antes de la entrevista, la última, que viene con pregunta concurso. Estamos casi a final de año, Paola. Las instituciones están todas elaborando presupuestos. Estamos en una situación de inflación brutal. Hay dificultades para llegar a fin de mes. La gente no le alcanza el dinero. Los políticos y las políticas, los alcaldes, los concejales, los presidentes, los consejeros, ¿tú crees que se suban el sueldo para el año 23 o no? Que lo haga uno, no sé. Lo que deberían, desde luego, que es no subirlo. Es evidente, ¿no? Pero no sé yo, miedo me da. No lo sé. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno de Canarias, que estuvo ayer en Fuerteventura, en el aniversario del Hospital de Fuerteventura, hablar de si el Gobierno de Canarias se sube o no se sube el sueldo. Pero luego hablamos con Suso Machi. Bueno, ayer el portavoz, tras acabar el Consejo de Gobierno, anunció, y esa es la disposición del Gobierno de Canarias, llevar y hacerlo público, el 24 de este mes, la propuesta de presupuestos para el año 2023. Si todo camina como está previsto, convocaremos al Consejo Asesor, sindicatos, patronal, Consejo de Gobierno, y esa misma semana, cumpliendo con los plazos, elevaremos al Parlamento Canario la propuesta presupuestaria del Gobierno de Canarias. Y adelanto que el Gobierno de Canarias también se van a congelar los sueldos. Julio, ayer, era riguroso para esperar al lunes, pero ante la pregunta que usted me hace, adelanto que el Gobierno de Canarias lo va a hacer. Bueno, como les comentábamos en la jornada de ayer, por la tarde, se celebró el comité local en Tinajo que acabó designando a la persona que encabezara la lista por coalición canaria al Ayuntamiento de Tinajo, o sea, el actual alcalde va a ir por su sexta mayoría absoluta. Es Suso Machín, que nos acompaña. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Primero, gracias por invitarme. Y bueno, y vamos a, como hemos dicho, por mi sexta mayoría. Y tengo la confianza en mis vecinos y en mi pueblo que por mi forma de hacer política, mi pueblo me va a seguir apoyando porque me siento realizado con mi pueblo y yo creo que mis vecinos están contentos con mi forma de hacer política. Lo primero que hacen en la política es ser humildes. Una persona sencilla, que no se te suba al mando a la cabeza. Tener un corazón grande y saber escuchar. Sexta mayoría absoluta, 6x4, 24, serían 24 años. Sin embargo, la interrupción de su alcaldía durante un tiempo, por eso es un año, dos años, con Marcos Hernández. Dos años, con Marcos Hernández. Dos años y pico. Pero de eso hace 24 años, ¿no? Eso ha sido... No, ahora, llegando a abril ese 23. ¿23 años hace de eso? Llegando a abril del próximo año, 23. ¡Oh, una leche! Claro, esta muchacha no se ha acordado de eso, pero por eso decía yo que lo demás... No, porque tenía un año y medio aproximadamente. La muchacha la podía ver yo en casa de su abuelo, seguramente, cuando iba a ver a su tío. Después sí. Y desde entonces, todo ha sido mayorías absolutas. Sí. Es que mi forma de hacer política... Mire, la política de un pueblo, si la haces por devoción, la haces con ilusión, con mucho amor por los demás, es una cosa muy grata para la persona. Entonces, le dedicas mucho tiempo. ¿Qué pasa? Lo decía yo anoche. Es difícil seguir mi ritmo de hacer política. Sacrificas mucho a tu familia. Yo he predidicado a mi familia, gracias a la que han tenido una gran madre a su lado, que todo el tiempo que yo les he quitado ha estado ahí. Y eso no es fácil de hacer, ese tipo de hacer política. Es que, claro, yo lo voy a decir porque sí, sin desvelar, tiene algo que ver con lo que acabo de hacer con moscas y con mosquitos. Antes de entrar, ha recibido una llamada que no sabía de quién era, porque ha estado preguntando a una persona que le llamaba y cómo su nombre y cómo su nombre no sabía. O sea, le coge el teléfono a números desconocidos, o sea, hay concejales en no sé dónde que no cogen ni a quien conoces, que te sale ahí, Jaime Puyo, el teléfono sonando, de, 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 no sé cuántos, ¿no? Este hombre coge el teléfono a quien no conoce de una persona que se estaba quejando que tenía muchas moscas en la casa. ¿Qué es lo que tenemos todos? Porque me acabo de enterar justo a través de esa conversación que hay una plaga de moscas en Lanzarote. Y seguramente ustedes se estarán enterando ahora también del tema, ¿no? Quiero decir con eso que a veces se piensa uno, o hay alcaldes y alcaldesas que se creen que lo suyo es inaugurar grandes eventos, si no sé cuánto sé qué, y al final es la política de calle, ¿no? El atender a la gente y decir, no se preocupe, si tiene moscas, ya le mando no sé quién, ya le arreglo esto sin nombrar a la persona, como es lógico, porque cada uno... Por supuesto, miramos. Los problemas nuestros son los más importantes siempre, el de cada uno. Te agradezco esta pregunta porque ya llevo varios días recibiendo llamadas incluso de otros municipios que sin dinero hay moscas también. Hay una plaga de moscas en Lanzarote. Las moscas se reproducen con la lluvia y la humedad, o sea, cualquier agricultor que haya plantado papas, por ejemplo, echado estiércol, aunque lo tengas tapado con la arena, de ahí sale, como tenga, digamos, las larvas en el estiércol, se reproduce un montón. Ahora en esta época lluvia es un problema. Hay una plaga en la isla de Lanzarote. No le achaquemos solo las ranjas, no le achaquemos solo los contenedores de basura, sino que hay una plaga. Y ya hoy me voy a poner en contacto, ya lo llamé esta mañana, creo que me lo haya llamada, a la empresa de Formiga Antinejo, para que vamos a empezar a hacerlo por las ranjas y por la discusión de los vecinos. Porque hay un producto que las atrae y las mata. La mosca tiene muy pocas horas de vida, no crees que tiene muchos días de vida. Es tres días, si mal no recuerdo, tiene una mosca de vida. Pero se la produce muy rápido. La viven a tope. Muy rápido. La viven a tope. Y me pasó una vez con un pequeño empresario de Tinejo, lo digo, el amigo César Viña, que un día echó estiércol en una tierra, y eso fue impresionante en la zona de Laguneta, a la costa, y nos costó acabar con ella. Nos costó acabar con ella. No, con respecto a lo que comentaba Jaime, que también es verdad y estoy de acuerdo, imagino que es el sentir también suyo, alcalde, el tema de coger la llamada a todos los vecinos, al final, que creo que es un ingrediente clave, precisamente en esas mayorías, que no sé si también cree que la va a alcanzar en las próximas elecciones. Yo estoy convencido que la voy a alcanzar, convencido, porque confío y tengo la confianza en la gente de mi pueblo. Mire, vamos a ver, yo duermo con el teléfono pegado a la cabecera. Tengo dos teléfonos, tengo dos teléfonos. Yo duermo con el teléfono pegado a la cabecera y me pueden llamar y me llaman a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, y respondo a la llamada. Es siempre mi forma de ser. Es una política muy sacrificada mentalmente. O sea, yo, por ejemplo, por la mañana, cuando llego al ayuntamiento, llevo en un ritmo rápido, a ser planificando todos los días. Lo hago, planifico, organizo, haz esto, lo otro, tal, quiero esto, lo otro, porque tengo un equipo magnífico, tanto que habla administración, oficina técnica, servicios sociales, deportes, etc., para alumbrar todos los departamentos, pero es que con un equipo que se puede trabajar. Me ha costado hacer equipo. ¿Qué pasa? Yo vengo de mi jovencito, de montar una empresa con 22 años, y eso me ha enseñado, trabajaba, trabajé mucho, me ha enseñado cómo crear una empresa, cómo he formado un equipo, y cómo se trabaja el equipo y funciona perfectamente. Nosotros hacemos todos los proyectos, hacemos todas las cosas, si está alguno muy grande, lo encargamos al exterior, pero muy poquito. Y tengo un equipo magnífico en todo. Pero claro, yo no me paso ocho horas sentado en un sillón, ni soy de los que les gusta inaugurar las obras ahí. Me gusta estar donde está el problema, un vecino. Yo estaba el otro día en la misa del Cuchillo, que se hizo a las 12, porque el párrago ahora lleva lo que es el municipio de Tinajo y el municipio de San Bartolomé, y se le hace mucho. Y ahí me entero que fallece una señora de Mancha Blanca, y rápidamente termina la misa, hacemos la procesión, cuando llegamos al teléfono, dije al párrago, mira, me voy porque volvió una vecina ahí. Vas a su casa, pero como es un montón de cosas más, o sea, yo siempre estoy donde están los problemas, donde yo me entero, y mi policía, que presumo de la gran policía que tengo, vamos, inmejorable, yo diría, desde el punto de vista, y siempre he dicho, que a veces una cosa fuera normal, me llama, me avisa, y ahí estoy. Pero está muy bien, estar al lado de los vecinos, de sus preocupaciones, de sus alegrías también, hay que compartir de todo, porque la vida consiste en blancos, grises, negros y colorados, pero también es verdad que luego, cuando queremos hacer vida normal, queremos que la acera esté bien, que tengamos luz, que la carretera esté empichadita, el camino agrícola, porque ahora los de Google, te mandan a los coches de Cabrera Medina, por ahí llenos de guiris, por los caminos agrícolas, por ahí para abajo, queremos que todo esté bien, ¿cómo deja, no es que lo deje, me refiero, ¿cómo va a terminar la legislatura? Todavía quedan unos meses, el año, el municipio de Tinajo, todo aquello que le dijo a los vecinos, en el 19, ¿qué iba a hacer? ¿Le ha dado tiempo a hacerlo o no? Ahí seguramente habrá dos cosas, que no puedo cumplir, lo tengo claro, también hemos sufrido una pandemia, que nos ha afectado a todos, eso nos ha cambiado la vida a todos, hasta las instituciones, los recortes que han habido por los ingresos que se ha dejado de obtener el gobierno, los ingresos que ha dejado de tener las entradas a los centros turísticos, me ha afectado, en los dos años podemos hablar que Tinajo ha dejado de recaudar entre 2020 y 2021 como 3.700.000 euros, para nosotros eso es una lotería, pero mire, ahora mismo ya se ha faltado el otro, ya no han faltado, en este año se han faltado 22 calles anteriormente, y en los últimos años se han faltado 7 calles en La Santa, está adjudicado ya a la empresa Orinsa 18 calles, el día 20 se acaba el plazo de concurso de otras 18 calles más, y también ya está adjudicado el Teleclus del Cuchillo, que empieza ahora y termina la fiesta, sale la próxima semana concurso del Teleclus de La Santa, se está ya rehabilitando el antiguo consultorio médico para lo que es asuntos sociales y despachos de los concejales y otros departamentos, y también, pues, tenemos planificado, pues, ya el plan de cooperación de 2022, tenemos la pista de calle en La Santa, la pista de calle a nivel nacional, tenemos las canchas de petanca entre el campo de lucha y la cancha del Calvario, tenemos las canchas, de petanca, no, perdón, lo diré, sí, las canchas de pádel, perdón, las canchas de pádel, las canchas de pádel, las canchas de pádel en La Vegueta, el asfaltado de la calle La Palma, el asfaltado de la calle Timón y ahora mismo estamos haciendo los proyectos del resto de las calles de La Santa, las calles Calma Chicha y Fondeo de La Santa se afaltarán seguramente en cosas de un mes, mes y algo y no solo eso, sino que también hemos hecho obras importantes como es la cancha de mancha blanca, una de las mejores descubiertas que hay por todo el equipamiento que tiene, el césped del campo fútbol hemos puesto en estrelladura, pero se me queda con sus cosas importantes, sí, me ha gustado ser esa piscina municipal tan deseada por los vecinos y por mí, pero claro, te quitan tres millones y pico de euros y no tengo dinero para eso, hay proyectos importantísimos como es la remodelación del Parque de San Manrique con esa integración sociosanitaria con la residencia de ancianos pues es la mejor residencia que hay por tipo de construcción como apartamentito y bueno, yo tengo unos proyectos muy importantes, también se va a faltar la gartera de Tinguatón que es del Cabildo pero yo le he hecho los proyectos, los dolores se terminan ahora cuando termine de montar la feria, hay un montón de cosas importantes, también se va a hacer de Sánchez de la carretera de la Vieta de Villanueva pero faltan dos vecinos que den la autorización que espero convencerles en breve, pero para mí lo más importante es que ya va a estar en el Consejo de Gobierno no va a ir la rehabilitación de los depósitos de Tinaje eso es muy importante un día una reserva para tres, cuatro días no tendrían los problemas estamos sufriendo en Tinajo y estaríamos mucho mejor pero ya lo que sí me ha alegrado que de diez proyectos que hay en Canarias en Canarias el de Tinajo ha sido el proyecto de riesgo el más valorado quizá no quizá no el más valorado según los términos de una reunión y ha pasado de estar antes en 11 millones de euros de estar ahora en 14 millones de euros que solo falta la parte si de eso lo hace el consorcio lo hace el cabildo y espero hablar con Ángel Vito el presidente del gobierno que le ponga una partida al cabildo para que el consorcio sea que en cualquier caso todos los proyectos que ha mencionado que no ha conseguido terminar porque bien dice por esa inversión que se le ha quitado sí que tendrá los tiene previstos para la próxima para su próximo programa digamos por supuesto se me queda el campo de lucha se me queda la remodelación del telecruz de Mancha Blanca se me queda la remodelación del telecruz de La Vegueta que no es tan costosa pero también lo lleva porque quiero enlazar el centro cultural con el colegio de La Vegueta ahora mismo vamos a poner eco voy a hacer las obras de eco comedores en La Vegueta en El Cuchillo ya he colaborado con la consejería con doña Manuela Armas que me atiende muy bien la verdad que sí a la hora que la llame me contesta ella también me llama a cualquier hora le contesto he colaborado para esa aula de dos años y bueno en principio no estoy a gusto con todo porque me he terminado con el proyecto de los proyectos de TINACHE en el 2017 estando guarnando la coalición canales también y guarnando a ciertas personas que me critican y por fin ha dado la luz gracias a Stinga y también lo digo y la presidenta que también me ha atendido muy bien Usted está al lado de todos los vecinos se interesa por todos si por su usted fuera se llevaría bien con todos y con la oposición ¿qué tal se lleva? porque también son vecinos pero ¿contempla la posibilidad de un resbalón electoral y tener que hablar con otros partidos para apuntalar? Yo no lo contemplo pero tampoco se me caen los anillos y tendría que hacerlo pero mire es difícil es difícil que yo pierda la mayoría por mi forma de hacer la política de humildad y sencilla mire cuando pasa la pandemia muchos niños no les llegaba internet a sus casas y le hemos puesto yo el ayuntamiento le he puesto internet a todo lo que le faltaba que son como 100 los que no tenían table les poníamos table y así la preocupación somos el único municipio que le pagamos el transporte escolar a los de bachiller que es una cosa que tiene que cambiarla en el gobierno vengo reivindicando de que estaba Soledad Monzón gobernaba coalición canadia cambien la ley ¿por qué un niño que le pasa a bachiller no tiene derecho a transporte? en realidad no tiene derecho a transporte menores de 6 años y eso lo queremos formar nuestro joven pues tenemos que estar al lado de ellos que eso tendría que ser darles premio o sea gente que quiere estudiar que quiere ir a estudiar y que no puede y le estamos poniendo problemas cuando le tenemos que poner alfombras tanto que estamos hablando de la necesidad de formarse y de estudiar y joder 55 mil euros que pagamos por lo menos al año en ese tipo de transporte no hablo ya de las becas de los estudiantes que colaboramos con casi 60 y tantos mil euros largos también pero es que como eso vamos a ver nosotros no gastamos en la ambulancia entre lo que le pagamos mensualmente más combustible y tal tenemos una ambulancia para las horas que no hay consultorio médico y eso no debería pagarle el ayuntamiento pero no me importa hacerlo no me importa hacerlo porque salvar una vida no tiene valor no tiene valor pero podemos hemos demostrado y se sale en los medios y está visto somos el municipio más cardioprotegido de España somos el único municipio en Lanzarote que tiene los guanán ah sí pero los ha puesto ahora el chico este son de las palmas que hizo un invento ese vamos el tío tenía un día genial el guanán y tenemos dos totes uno en el Muelle de la Santa y otro en Boca Chica tú ves a una persona que se está ahogando está en apuro rompes el cristal fundamental coges el bote del guaná te llevas tú otro contigo si te ves apurado y automáticamente a los 10 segundos porque está con GPS a los 10 segundos está conectado con el 112 y lleva cámara porque hay algún menespabilado que me lo va a romper también lo digo alcalde yo es que cuando siempre que lo lo escucho siempre es como que tengo que recordar de qué partido viene siempre digo lo mismo porque usted lo mismo para mí es justo en el sentido de que tanto critica como habla a quien sea sea la persona que sea y venga del partido que venga o pertenezca al partido que pertenezca y le digo esto porque quería preguntarle la sensación que tiene en cuanto a usted y a su municipio ya estamos viendo que es muy buena pero y la que tiene en cuanto a su partido aquí en la isla de Lanzarote de cara también a las próximas elecciones es igual de buena o no lo ha estado hay personas que me quieren más y otras me quieren menos pero miren, miren la cosa mi partido sabe que yo soy un referente político porque lo como persona lo mismo me llama una persona de Guatiza me llama una persona de Aria me llama el otro sitio y yo estoy ahí siempre y yo creo que cuando me presenté a senador por coalición canaria creo que lo demostré que conseguí casi más votos que los dos que se presentaron juntos en las dos legislaturas siguientes yo soy de coalición canaria soy nacionalista yo empecé con una persona muy humilde que él la conoce muy bien don Luis Perdomo una persona humilde una persona que su universidad fue la necesidad de la vida y una persona que cuando yo veía aquellos detalles que cuando es pero esto la humildad de la persona tiene que ser nacida y ser justo ser nacido también iba al aeropuerto una persona que tenía una desgracia y me acuerdo de venir Luis Perdomo con su cochito de aeropuerto voy corriendo abajo porque esa gente no tiene dinero y le llevo 100.000 pesetas de su bolsillo eso eso es la política que hace falta que hace falta para los gobernantes la humildad y estar al lado de la gente mire todo lo que le he dicho quitándome 3 millones de 700.000 euros menos que he dejado recaudar no he subido la basura no he subido los rodajes no he subido el IBI y estoy pasando apuros económicos para pagar la nómina hoy por hoy estoy pasando apuros económicos pero estoy ingeniando los trabajadores van a cobrar todos en su época cobran el día 24 25 cobran todos normalmente no todos los meses ¿no? y su partido mi partido a veces va a morir a mí me da igual aplaudir si el presidente o la presidenta presidente al cabildo de coalición canaria que aplaudir a la presidenta así es del suelo como en este caso Loli o aplaudir por ejemplo como lo he hecho me ha ayudado mucho Julio Pérez el consejero tenemos una reivindicación en la salud tenemos reivindicando cuando tenemos una desgracia un fin de semana tiene que ir una persona fuera para hacer la autopsia el otro día estábamos en una videoconferencia y le decía Julio no le veo porque el problema ha cambiado el sistema y no nos veíamos y decía por la voz mira Julio he escuchado algo pero con lo bien que te portas voy a votar a favor también porque vamos a ver yo tengo que estar agradecido en lo que he tratado a Alfredo como consejero yo tengo que estar agradecido desde aquí yo no me da Marco Vergas que no están pasando un buen momento he estado en contacto con él prácticamente día a día y le voy a decirle unas palabras y yo sé lo que se siente porque he vivido esa parte difícil de la vida por lo tanto le deseo y darle aquí todo el apoyo el ánimo y la fuerza y espero que el día a día le esté dando la fuerza a toda la familia pero si hablo de Marco Vergas hablo de cualquiera yo no puedo decir lo contrario que yo hablo bien de Loli si aparte mire le voy a decir una cosa y lo voy a decir públicamente mi amistad personal con Loli no me la quita nadie la política no me la va a quitar ni creo que nosotros tengamos un problema personal los dos porque somos muy grandes amigos hablamos de muchas cosas nos contamos cosas incluso íntimas y problemas personales y para mí eso es una persona una persona que que me llamara ayer por ejemplo y me dijera mira Suso no te viene en el Tierra del Marco que te pasa algo ya estuve Loli pero tengo la misa de la Sán que fue todo el día 12 el día del Pilar pero yo aplaudo el que me ayude pero en su partido le dicen frena de hablar bien de los otros porque eso no vende usted me ha visto alguna vez a mí hablar muy bien de Paulino Rivero cuando gobernaba ustedes me han visto me han visto alguna vez hacer alguna crítica a Paulino Rivero yo en la FECAM era el digamos el enlace con Paulino Rivero estaba en la reunión de la FECAM Suso llámate a Paulino para esto te lo llamaba con Fernando también con Fernando al principio fui cuando él empezó reconozco que fui un poco crítico porque yo era defensor de Paulino pero a mí con Fernando es una amistad muy especial también por supuesto y por cierto yo me alegro mucho que encabece la lista por Tenedife anoramas porque para mí es un referente político también lleva un montón de años en política además es una persona que vale que sabe estar y que dice lo que tiene que decir alcalde no yo simplemente lo último porque ayer hablábamos con Osvaldo sabía que hoy le íbamos a tener a usted aquí no sé si usted puede ser un poco más claro con respecto a lo que vamos a ver o lo que vamos a poder ver los posibles candidatos al cabildo en las próximas elecciones se ríe yo es que yo lo siento pero siempre le pregunto porque sé que usted insisto es muy transparente vamos a ver si me pregunta cuál es mi opinión y lo dije anoche lo dije anoche lo dije anoche en Tinajo le he dicho secretaria general de coalición canaria haga usted lo que haga va a tener el apoyo masivo de este comité y lo digo así yo creo que ya en su momento dije lo que tenía que decir yo lo que le pido y hago un llamamiento a los dos comités que faltan tanto con María como a Teguise que busquen el consenso que busquen la unidad porque en política lo importante es sumar y multiplicar restar y dividir no interesa nunca en ningún aspecto fui presidente de coalición canaria sufrí mucho mantuvo el partido unido fue conseguir cuatro diputados espero que los vuelvan a conseguir ¿qué le puedo decir yo del amigo Osvaldo? que es una gran persona que es una persona muy válida para la política pero mi consejo en su momento fue lo digo yo no iría a dos sitios porque tú no puedes estar en misa y el sermón mire Tinajo municipio que es la tercera parte de Teguise y yo a veces no tengo tiempo para visitar a todos los vecinos porque no hace falta que venga me llaman y voy a su casa visitar a todos los vecinos estar pendiente de todos los problemas de todas las cosas también es verdad que tengo un equipo maravilloso y todo pasa por mí todo me da para ver si estamos hacemos esto lo aceptan no lo aceptan no es una que soy dictatorio sino que por mi experiencia yo siempre la fórmula experiencia y juventud presente y futuro éxito seguro el equipo estamos ya sin tiempo ya tendremos tiempo de hablar del equipo de Tinajo hombres y mujeres chicos y chicas que le van a acompañar Tinajo va a ser la capital del deporte la capital del deporte con la santa ahí al lado también con la santa no y con lo que se hace el deporte todas las actividades que tenemos el deporte el sederismo las carreras que hacemos todo lo que lo que se llama deporte te recodemos el niño en tu casa te lo llevamos a tu casa ya lo hablaremos tenemos tiempo por delante de seguir hablando de candidaturas de candidatos de política de un montón de cosas Suso muchas gracias gracias como a todos como a todos mucha suerte te quedas que ahora nos viene la nave con los amigos y con ellos seguimos hablando de política y de cosas bueno pues despedimos a Suso Machín y estamos ya en tiempo de tertulia que que diferencia de cosas cuando tranquilo está Suso Machín a gusto con esos baños cada vez que hay un comité local y una cita para elegir candidatos en Tenijo en Tenijo digo en Tinajo es como como baño de espuma y spa todo junto masaje y relax luego en otros municipios los hay que las están pasando canutas como por ejemplo en Teguise bueno quizá hablemos de eso Paula Delgado que sigue con nosotros y recibimos a Domingo Rivero que tal Mingo muy buenas y Alberto Acosta que tal Alberto muy buenas muy buenas que tendrán que estar muertos de envidia la mitad coalición canaria con los de Tinajo bueno son de los municipios va por la sexta mayoría absoluta intentando intentando lograr su sexta mayoría absoluta y sin discusión fíjense ustedes que no pude oírla porque estaba la destiladera pero fíjense ustedes que el el alcalde de Tinajo a la sazón ya candidato otra vez a la alcaldía por coalición estuvo esperando para que llegara personajes que estaban fuera personas de su comité que estaban fuera esperando para que formaran parte de la decisión por eso se ha retrasado un poco Tinajo no porque hubiera ninguna discusión de liderazgo ni de posible mejor candidato dentro de coalición sino a la espera de eso y a diferencia de otros comités locales que han tenido más problemas ahora coalición canaria en telemachín en este caso como presidenta ya tiene prácticamente la isla cerrada se espera que hoy se cierre hoy haría haría con víctor y chas irá si es posible que deje la política directamente abandone la política al final de esta legislatura ha hecho algunas llamadas a representantes públicos en esa línea a pesar de que decías tú a representantes de artistas así como como si los políticos tuvieran representantes para ver si podías fichar por Nueva Canaria te imaginas ya no me quieren en coalición canaria y mi representante está intentando a ver el caso en Mbappé me estaba sonando a eso cuando lo ha llamado incluso algunos concejales de la oposición para que se vayan con ella no a decirle simplemente que bueno que lo que le queda pues lo va a gobernar hasta el final de temporada de la oposición no y del gobierno y que y que cuenten con ella en el ámbito ya pero ya no partidista sino también es verdad que lo que tú dices puede ser posible que sin manager pueden acabar encontrando otro proyecto porque recordamos que con ella se marchan otros dos y después está teguice que sabemos que no sabemos nada pero nada yo estuve al alcalde de teguice no sé qué conclusiones sacaste tú a mí yo lo había angustiado no estaba dando cosas es que yo lo dije ayer que en la última entrevista que tuve con él y se lo comenté que en la última entrevista que tuve con él en el mes de que creo que estaba domingo conmigo no lo recuerdo bien creo que sí en el mes de agosto me dejaba las cosas más claras que en el día de ayer o sea yo no sé qué ha pasado en menos de un mes pero lo cierto es que ayer lo mismo decía que sus aspiraciones sus aspiraciones no que su futuro pasaba por defender lanzarote que lo mismo que te decía que él jamás ha dicho que se iba a ir de teguice entonces es como un poco que yo no sé qué ha podido pasar ahí dentro teguice está estirando los plazos a ver qué sucede con el cabildo la idea es que la secretaría de organización y la secretaría general del partido tenía el pensamiento de primero hacíamos las grandes ciudades como marcó este Clavijo Clavijo se eligió a Echedei en Arrecife y te quedaban seis municipios se decía que los seis municipios tenían que haber estado elegidos antes de la presidencia del gobierno antes del 30 de septiembre porque el 1 de octubre era el candidato a la presidencia del gobierno todos estos son candidatos nadie es nada todavía son todos candidatos a la presidencia del gobierno hubo algunos defectos y se ha ido se ha ido postergando y yo creo que en teguice estaría buscando que se haga hay una gran discusión de hacerla después de la decisión de quien encabezara Cabildo y Parlamento o antes de la entonces yo creo que la dirección insular dice que sea antes la decisión de teguice y yo creo que teguice lo que quiere es que sea después por si no va Osvaldo Alcabildo que vaya a teguice y Olivia Duque se va a poner contentísima ¿tú sintonizas la frecuencia de los comités locales o no la pillan a tu radio? a ver yo creo que Osvaldo tenía claro que iba a ser que él quería que fuera Olivia yo creo que eso sí lo tenía claro el problema que las cosas a lo mejor no han ido como él quisiera yo no lo sé porque insisto por estos últimos días porque tanto el otro día en la tertulia yo vi bastante clara dentro de sus posibilidades porque es verdad que todavía no ha habido algo definitivo pero yo vi bastante clara a Olivia cuando le preguntaba diciendo que era turno de las mujeres es de las pocas que dice yo me presento yo me quiero presentar y tenemos unas discusiones internas exacto y además lo dijo dice creo que teguice es turno de las mujeres que mi voluntad está y demás y además le preguntaba por el asunto de Osvaldo y me decía eso es un tema de él eso yo ahí ni entro ni salgo es un tema de él eso es un tema aparte yo lo que hablo es de mis intenciones y de lo que está ocurriendo conmigo en este caso y insistía en lo de las mujeres entonces claro por eso digo que la versión que teníamos de Osvaldo ayer con lo que contaba Olivia en la tertulia el otro día me da la sensación de que como que es un poco división ahí como que hoy es 14 de octubre para todo el día para todo el día de hoy tiene toda la pinta además Olivia estaba hablando de esto antes de los dolores de su precandidatura sí, sí ella no ha escondido nunca sus aspiraciones ha pasado que es legítimo ha pasado pensando que si va a celebrar la semana después de los dolores estamos a 15 de octubre porque hoy ya lo descontamos hoy no va a pasar nada 16 de octubre ya lo descontamos 17 de octubre viene Clavijo a ver lo que pasa pero el 17 de octubre en Teguise no hay ninguna decisión de tomar ninguna decisión y van pasando los días van pasando la semana y yo creo que hay una parte que sí le hace daño a la candidata y es tenerla en bueno ya veremos si al final al final Jaime al final te aceptamos pulpo como animal de compañía o mira o mira no te aceptamos hay herida hay una herida hay herida hay herida hay profunda es que hay esas cosas ante la población que le das un un liderato muy endeble a la candidata a ver el problema es que cuando tú tienes un candidato por ejemplo eso es Somagín él sabe que su lista va a ir a misa el problema de Olivia es que ella no creo que ella pueda ser su lista hay gente con la que no cuenta eso ya está claro hay gente pero el partido dirá lo siento pero vas a tener que contar con esta gente entonces yo creo que también esa discusión es que no es una candidata si Osvaldo se presentara él solo él elige la lista y nadie se la va a imponer el día que se marche su uso le pasará lo mismo al que venga pero yo estoy con lo que comenta Domingo porque otra de las cosas que decía Osvaldo ayer era que fuera quien fuese el que se quedaba al frente del ayuntamiento de Teguise si no era él él estaba tranquilo y satisfecho pero que no quería que rompieran con lo que él había hecho en Teguise y yo imagino que entre otras cosas se referirá a esa lista y a ese equipo que probablemente la futura candidata que es Olivia pues a lo mejor no quiere que sea tal que así ¿cómo es el refrán ese que cuando se muere el gato los ratones bailan o cuando el gato no está los ratones bailan o algo así Osvaldo los ha llevado a todos y a todas a un estatus social y económico y laboral porque todos han trabajado y han ganado bien los ha llevado a todos a uno lo quito de la escuela y está cobrando más y sin tener que mancharse de tiza a otra de escribir en los medios al otro de no sé dónde y los ha puesto todos los ha colocadito a todos 10 o 12 pim pim y sin mancharse ahora son ellos los que tienen que buscarse la vida y claro ahí hay gente que se va a quedar ahora agarrado de la brocha si la candidata quiere introducir 4 o 5 cambios sabes que son 4 o 5 que va a tener y no es lo mismo ir en el número 4 que en el número 8 cuando los gatos no están los ratones hacen fiesta en este caso sería velatorio pero pero además no tiene nada que ver que encabeza la lista a Osvaldo Betancor al cabildo de Lanzarote que al parlamento en el parlamento no puedes hacer gran cosa y en el cabildo puedes complementar para que Olivia haga su renovación en Teguise colocando enchufar a 10 o 12 con H&P en Arrecifo no, pero puedes poner a de consejero no sé si va a terminar así, perdón de consejero puedes llevar a lo mejor a esos dos que a lo mejor Olivia decía yo no los quiero aquí pero entonces le dicen Olivia, trágate dos que yo me llevo dos sí, pero yo estaba viendo temas de asesores efectivamente están en esa etapa de negocio y esa es la revalida claro pero que me refiero que si hay 6 personas que quieren renovar por decir algo pues si tú ganas el cabildo tienes 5 y mira Olivia cómete dos yo me llevo dos y un tercero le prometemos algo en caso de vale escúchame como diría la folclórica escúchame me estás contando que en Aría que Coalición Canaria ganó las elecciones que han gobernado cómodamente con el Partido Socialista menos cómodamente con la PMH pero en definitiva han estado gobernando buena parte de la legislatura por lo tanto saboreando las mieles de un triunfo electoral y la comodidad de cargos públicos las alcaldesas han acabado reventados pero reventados como si les pusieran una traca en la serie y ahí hay dos responsables fundamentales Marciano Acuña que fue un verdadero disparate de la gestión del todo desde la crisis que creo en su día con Pepe Torres que estuvo bien echarle la culpa a Pepe Torres hasta el día que porque al final Marciano Acuña que es buena persona y nadie lo discute no dejó de ser siempre más que un monigote de Pedro Ságinés cuando en medio de la nada se empeñó en no darle la razón a lo del tema del pago de la cueva de los verdes que al final los tribunales le obligaron a hacer lo que decía Alfredo Villalba que básicamente es por lo que rompieron cuando ya rompió el grupo cuando una de las concejales se marcha cuando le pone una moción de censura por algo que tres de sus propios concejales habían permitido con la extensión ha sido tal disparate que ha llegado a un momento en donde fíjense ustedes que casualidad que dentro de los candidatos que hay posibilidades con posibilidades a la alcaldía de Arías en Coalición Canaria la mejor vista a fecha de hoy es Chacirasi es la que va a abandonar la política eso digo yo me está diciendo que hasta luego sí o sea Chacirasi en las encuestas que tienen todos los partidos la mejor opción que tiene Coalición Canaria es Chacirasi y es la que acaba fuera Víctor es un hombre quizás más redondo la acaba fuera porque se va ella o porque le van yo creo que la van no la contemplan como ni candidatable yo creo que Víctor es una persona mucho más redonda en el sentido con menos aristas y que lo van a que va a ser más fácilmente pactable más fácilmente de todo y más cómodo pero fíjense ustedes cómo acabó esta legislatura que tenía que haber estado terminando ahora mismo Chacirasi de alcaldesa de Arías si en vez de haber hecho el imbécil con Marcia y Pedro que fueron los culpables de que esto acabara como acabó porque es así ahora mismo tendríamos que haber tenido a Alfredo Villalba de teniente de alcalde y a Chacirasi de alcaldesa de Arías con unas probables expectativas electorales brutales y a cambio tenemos a Ebelia que por cierto es la mejor valorada de todos los que hay en Arías recuperando votos para la PMH o sea aquí va la coalición canaria va ganando 2-0 en Arías y ha acabado perdiendo 5-2 con 3 expulsados 2 lesionados pero y todo gracias porque vino el entrenador a poner orden poner orden a pichar sale el entrenador dice oye están jugando sin entrenador están jugando sin entrenador van 3-0 ganamos 3-0 llega el entrenador venga ponte aquí ponte allá no sé qué es cuando baja el presidente al vestuario pues ahí fue cuando ahí fue cuando se hizo vamos a llevar aquí medio de injusto porque con Chacidad sí teníamos bueno con Víctor también y con todos Víctor también el tiempo que estuvo de alcalde también yo creo que él empezó pero si nos ponemos así Alfredo Villalba buen tío Ebelia es una niña estupenda cuando el conflicto cuando el conflicto con Bonilla y tal Víctor se escondió un poco de los medios me refiero no había forma de localizarlo pero eso le pasará más a menudo porque hay gente que tiene un carácter y otros que tienen otro no iba a decir que iba a decir que evidentemente todos lo que estamos hablando de buenas personas y demás creo que nunca hemos dicho lo contrario pero creo que precisamente lo de Chacirasi es como digamos que era el punto más fuerte de ella porque ella bueno es una chica que al final se metió en política sin conocer o sin experiencia o sin entender y ella siempre lo dijo me meto en política por vocación con el tema social con el tema de las personas con el tema de que conozco a todos los vecinos y en fin con el tema de la política de a pie y aquí pues hemos comprobado que eso no es suficiente que está muy bien que a mí me da muchísima pena y que lanzo pues esto lo lanzo a favor de ella pero que es verdad que siempre hace falta como ese combinado de tener experiencia estará muy arrascada o detener estará muy arrascada porque ella ve ahora Evelia inaugurando no sé qué la jornada no para con el móvil es que está a todos lados en Instagram está sacando su selfie con la presidenta Alcabildo con un consejero de gobierno en Canarias con toda la guardia civil el ejército el jura me imagino a Chacidazzi dirá madre de Dios yo podía haber estado ahí ahora mismo si me hubiesen dejado podía haber estado ganando votos para el ayuntamiento eso fue otra de las grandes ingenierías de Marciano y Pedro también creo que todos pensamos que a Evelia se le iba quizás a comer más la cabeza que a Chacidazzi en su momento quiero decir porque siempre se ha dicho que tiene a la vieja política detrás como es Pepe Torres en este caso que quizás se le iba a comer mucho la cabeza con este sí este no y al final hemos visto todo lo contrario que es que se ha unido eso es machismo siempre tenemos la sensación de que como que a las chicas a las chicas a las mujeres no, no, no perdona ha dado la casualidad yo quiero aclararlo porque estás diciendo lo de machismo no lo digo por ti sí, sí pero es verdad que yo acabo de comentarlo la opinión técnica siempre da la sensación de que cuando tiene o una mujer y hay mujeres que son más revencuas que los hombres y hay mujeres evidentemente que son muy manipulables por supuestísimo que sí yo lo digo porque ha dado la casualidad de que tanto Chacidazzi como Evelia García se han metido en política de nuevas por así decirlo es lo que me refiero y que en este caso pues oye ha sido así muy cerca exacto ha sido así ha tenido Evelia Pepe Torres en el caso de la pobre Chacidazzi ha tenido Evelia Pepe Torres y Chacidazzi pues a todos los que conocemos efectivamente de coalición canaria entonces resultó al revés al final Evelia ha sido quien se ha unido digamos un poco como estamos poniendo el ejemplo del cabildo y demás el partido socialista y en el caso de Chacidazzi no ha sido así al final es como que explotó el otro día pero por eso entrevistamos a Pepe Torres el otro día hablando de vieja política está viviendo una segunda juventud hasta el puti más estirado está más feliz que el ricardito porque la que le ha liado veis ahora las imágenes de la Plata Roma de Aría y con muchos actos que ha ido el PSOE y parece que son del mismo partido pero es que Pepe Torres lo ha dicho el otro día el PSOE ha dicho vamos a abrazar a la PMH que nuestro nuestro grande rival de la área es la coalición canaria es que han recorrido la PMH han recorrido un camino del 19 al 23 o sea estaba aquí para acabar otra vez aquí en cuanto a las alianzas electorales vamos a ver el PSOE Loli Corujo tiene que demostrar dos cosas a Loli le rompieron el pacto en Génova en Arrecife porque tenía el pacto hecho con con Astrid Pérez en Arrecife sin ningún problema entonces la figura bueno perdón antes de decir que era lo que quería decir yo con lo del machismo con el machismo este Asirasi tiene más de 18 años es madre y tiene más de 18 años bueno la que ha hecho la tonta dejándose influir como una boba por estos dos matados que son Pedro y Marci ha sido ella es lo que quiero decir es justo lo que te estaba diciendo que Chassi yo le tengo aprecio y me da pena que se marche encima lo digo objetivamente hablando Evelia no ha actuado como Chassi Evelia ha sido lista al contrario Evelia ha puesto la cruz en Bonilla y ya puede venir Pedro Marci y el jefe y el jefe y el jefe y el jefe estoy totalmente de acuerdo contigo que era lo que yo decía que la pobre Chassi es esclava de dos sopencos que lo han demostrado toda su vida que es Marci cuando rompe en Aría pierde la mayoría absoluta y lo vende como un triunfo el día que perdió la mayoría absoluta con la ruptura con Pepe y Pedro Ságinés que le dio un partido que se lo hicieron a medida para que lo gobernara Manolo Fajardo Feo y el problema es que lo ha gobernado este sopenco que se lo ha cargado y que lo ha dejado en tirilla sin Pedro Ságinés Coalición Canaria hubiera gobernado un lanzarote de 30 años entonces porque ha sido aparte de que sea un presunto delincuente que tenga que ir a la cárcel desde el punto de vista o no ya verán los jueces desde el punto de vista de estrategia política ha sido un sopenco y la culpa de esta chica es haber hecho caso al sopenco que venía y más en los campos que mis padres de Aría aunque yo nací en el charco en los campos que haya venido el de la onda 70 del puerto a decirle a Yassir Asi cómo se manejaría con el bobo de Marci que siempre ha sido como la mascota maltratada de Pedro es que fue muy grave lo de esta a mí me da pena por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y por eso decía lo de que pensábamos que quien iba malo a influenciar era Pepe Torres a Evelia y fue al revés efectivamente y mira Evelia dónde está y mira Yassi con toda la pena que me da dónde está hace una semana justa hoy esta tarde era una semana que estuve con Manolo Fajardo Feo justamente tú hace 45 minutos no no yo no veo a Manolo desde hace ah yo sé que había estado la destiladera ya se había incorporado Fajardo Feo Fajardo Feo ¿no va a la destiladera? no 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 en la destiladera los viernes Manolo Cabrera ah claro Manolo Cabrera tú estás confundido hay una diferencia de peso entre Manolo político entre Manolo Cabrera mi amigo que también es un hombre feliz como yo y Manolo ah no hombre no ya sé por qué me he confundido porque lo tiene lo tiene siempre en el análisis de las elecciones en la jornada electoral en las jornadas electorales solo traerme a los Manolo estuve con él a los Manolo nos ve siempre le mando un saludo desde aquí y no nos olvidamos de los compromisos mutuos que sabemos escúchame hoy termina Recife en vivo con éxito de crítica y de público y empieza el Sunset no sé cuánto que es que se nos acumula la fiesta los jóvenes claro ayer hablábamos oye jóvenes y no jóvenes hablábamos medio en broma y medio en serio más en serio que en broma que si los músicos de España tienen un chat aquellos que no aquellos que han dicho ¿no has ido a Lanzarote este año? dirás pero ¿cómo? pringado ¿estás enfermo qué? es decir que hemos ya estamos ya rellenando todas las cruces de todo lo que estamos volviendo a empezar hay gente que cantantes que tendrán que volver a venir ya a partir de la semana que viene porque ya no quedan tienen que empiezan a repetir los grupos ya porque es así a mí me parece muy bien o sea viene Andy Lucas que no sé cuándo es ni sé quién primero no sé ni quién es Andy Andy Lucas yo creo que nadie lo sabe después de la toalla yo solo conozco a Lucas el próximo viernes o el próximo sábado no estoy segura pero bueno que la semana que viene ¿quién? Andy Lucas ¿en el Sunset este? sí exacto hay o sea que era mañana el Sunset no mañana se estrena sí pero viene otra serie de grupos los tributos exacto los tributos y el fin de semana que viene es la actuación estelar han puesto de Andy y Lucas para recordar canciones del pasado los tributos como los huevos del hambre eso no lo sé yo me conozco los del pasado en la hacienda son peor que los huevos del hambre bueno pero en caso es que los tributos que no deja de ser versiones de esa gente porque le llamen los tributos es como en plan como muy top no como mitológico directamente ya divino ¿sabes? o sea le hago el tributo a mi a mi a mi rey Juan Luis Guerra o a mí de los dos yo estoy esperando que salga el tributo a Pepe Benaventa a ver si es mejor a mí me gustan todos que también viene por cierto que también viene he visto una foto por ahí Narías oye está joven yo he visto una foto también no va a estar joven pues si es que se está modernizando si está cantando temas actuales de reggaetón en sus versiones y haciendo eso sale pelo ahora se fue de viaje porque hay un político que también está cantando reggaetón es decir que claro ya decíamos faltaba Pepe Benaventa pero ya lo tenemos ya lo tenemos de hecho vino José Vélez bueno el caso que yo iba a decir que me parece muy bien y que oye que ya ahora que hemos es verdad que hemos salido poco a poco del tema porque el debate siempre está en lo mismo cuando hay grandes actuaciones mucho dinero de por medio y demás se dice que bueno hay otra serie de cosas en las que también se debería de seguir invirtiendo como es el tema de quienes peor lo están pasando pero creo que ahora que estamos saliendo de esta crisis y siempre y cuando no se quita no se quite inversión a esas personas que le sigue haciendo falta me parece muy bien que se siga invirtiendo en cultura en música en conciertos y en lo que sea en la isla de Lanzarote porque poco a poco estamos dejando de envidiar a otras islas como son Gran Canaria y Tenerife donde teníamos que estar buscando siempre para ir a Tendríamos que estar celebrando ya el Octoberfest el Octoberfest tendríamos que estar celebrando por lo menos como en todos lados en Tau hacen un carrera de burros con el islote en Tau si en Tau hacen un Octoberfest que dice en Tau seamos realistas que si lo hacen si si que si lo único que digo yo es porque no estaba diciendo seamos realistas en un sentido cuidamos lo imposible exactamente mayo del 68 seamos realistas a un político le gusta más hace un conciertito que lo hace rapidito y te vea 7.000 tíos que un expediente de la leche para cambiar una tubería porque con los conciertos se trabaja te gusta menos de forma menos cualificada para un político más rápido y más sencillo a mí me parece que dicho sea de paso la población te lo pide la población considera que su municipio o que su ciudad o que su pueblo es mejor cuanto mejores fiestas tengamos entonces entre las pocas ganas de uno y el deseo de la población tenemos que que este año o sea dijeron 1.1 millones de euros en San Genés una semana después nos comía las cacas a todos los arrecifeños lo que te quiero decir es que desde el punto de vista es un poco digamos latino por no decir tercer mundista aunque nuestros ciudadanos no lo piden pero ¿se puede combinar lo de arreglar la tubería con lo de seguir haciendo conciertos? pero hasta la fecha se han hecho conciertos y no se han arreglado la tubería ah bueno pero que no se quiten los conciertos lo ideal sería que combinaran los dos trabajos lo de arreglar la tubería y hacer conciertos respondete a ti misma ¿ha habido conciertos? sí ¿se ha arreglado la tubería? no vale pero que no quiere la respuesta no es quiten los conciertos para arreglar la tubería la respuesta es sigan con los conciertos y arreglen de una vez la tubería pero a lo mejor la respuesta sería no les dejo gastar ningún euro donde usted salga en una foto hasta que no me arregle la tubería y al día siguiente me la arreglo podría ser peor y que hubiese un grupo de pop que la estuviera petando en España ahora mismo que se llamaran los tuberías y que lo contratara el ayuntamiento reciclo y las cloacas y te lo hiciera y te pusiera Salvador Alba juez ex juez tiene previsto entrar en la cárcel a las 5 de esta tarde ¿de cuál? ¿de cuál? ¿en cuál ha elegido? porque creo que tiene que ser en la península porque había una serie de cárcel para para señores mayores para jueces para jueces no, si lo tienen que poner conociendo a Alba conociendo a Alba te ha mandado a ti a la cárcel en el mismo sitio entonces un amigo de este ha estado hace poco en Anzalote por cierto Soria dando un por cierto digo yo una charla una charla sobre impuestos uno de los recursos fue que estaba malo y que no podía coger ningún avión para ir a una de esas cárceles a la península y al final pero ojo que yo hasta que no vea es el único juez que he visto que no quiere que una sentencia se ejecute yo hasta que no vea a Alba entrar de todas formas en ese caso diría 5 pero claro como la asistencia está en Canarias la cárcel está en Tenerife y no sé si tengo que en la península por eso la cárcel está en la península no sé si tengo que entrar a las 5 o a las 6 con la misma 90 yo cuando lo voy a entrar por el arco del triunfo a donde este señor ha mandado a mucha gente con su sentencia y este hombre que es una vergüenza para la judicatura y es una reflexión muy gorda que tenemos que hacer en España cuando los jueces en esa inmadurez que tiene es un tipo que ha intentado desestabilizar una democracia igual que hoy a muerte lo expirima en este el médico que llenó de bulos y de tal a la opinión pública cuando personajes de esta naturaleza uno con sus opiniones y este con sus actos y sus sentencias trata de desestabilizar el sistema democrático pero Jaime estarás de acuerdo que Salvador Alba es un golfo pero lo que está claro es que el poder judicial cada vez que hay un golfo que es juez no sabe cómo actuar fue una vergüenza que dejaran a este hombre seguir poniendo sentencias este hombre por ejemplo puso una sentencia en Lanzarote mientras ya se sabía que le estaban pidiendo 14 años de cárcel puso una sentencia en Lanzarote en donde esculpó a Ignacio Calatayú del tema gordísimo del Club Lanzarote que a la postre fue lo que le salvó el peluquín al amigo Pedro Sánchez y fue un tío así que cuando se pone esa tertulia muchos contertulios a decir que si los jueces tendrían que la mayoría de los jueces son honrados el 99% sin duda el problema de los jueces es que son muy corporativistas y cuando hay un gol hombre lo del juez Lee lo que hizo el juez Lee y el castigo ejemplar que le pusieron que es dos semanitas sin postre y un tirón de oreja y no ves la serie del momento es que o sea como ha actuado el poder judicial cuando se ha encontrado con sinvergüenza y con golfo dentro de su judicatura lo que te demuestra que es un poder cada vez que hablas del juez Lee yo lo siento no es una crítica al juez ni muchísimo menos ni absolutamente nada pero me refiero que solamente se me diera a la imagen una fotografía que es la que se ha publicado que alguien que estaría fotografiando no sé qué y aparece Lee por al lado así como la llama aquella de hola que hace que por una esquina es la única foto que he visto yo de este juez Lee el juez Lee fue el que paralizó todo el procedimiento sí, sé quién es pero me refiero que la cara esa foto pero que esos ojos claros pelo blanco y asomaba así nosotros tenemos otra que era cada vez que se daban pues cosas de estas de bebida y cómo se llama esto y canapé canapé ese estaba el juez Lee y entonces salía en un par de ellas hay señoras mayores en Madrid y señores mayores pero eran más las señoras que tienen apuntados todos los salados que hay y comen y cenan fuera casi todos los días con eso joder pues en serio o había ahora para las elecciones mira que tiene ahora cenas tres veces bueno pero pero fíjate tú lo que se va a ahorrar en los canapés lanzarote con el tema de si todo el mundo coge la moda de Astrid y de ponerse en huelga de hambre no pero ahí en la cárcel ya te dan rancho ahí vas con la bandeja y te van poniendo o sea que el juez no pasará hambre ex juez que no juez que el juez es otra cosa muy seria y distinta Alberto hasta el lunes hasta el viernes hasta el viernes yo si no me apunto las cosas el lunes si no cambia no digas nada es que ya empieza a decirlo el lunes nos vemos viene el consejero de política territorial que no se llama así ahora se llama de planificación de territorio no tampoco se llama así de transición ecológica del gobierno de canarias nos viene a ver y tendremos muchas cosas que pase un buen fin de semana hasta el lunes bueno no 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 Gracias por ver el video.